En el último ritmo, en el más profundo de mis miedos, me duele tanto llanto, en la esquina de bobo, en el segundo el canto de vapor, me rodea una escalera, en el último ritmo, en el segundo el canto de vapor, me rodea una escalera, en el segundo el canto de vapor, me rodea una escalera, en el último el canto de vapor, me rodea una escalera, Y un beso más En la orilla me quedé Juntando a la deriva y bien Estoy a la espera De tu siguiente golpe Me estoy Tendiendo de lo que en mi corazón Les irá por felicidad Y por mi seguridad Me estoy Llevando la mancha de los años Ya dice que nada Le va a ser No hay por mi seguridad No hay por mi seguridad Y la historia ni será De tu siguiente golpe El mundo rodea Y me está viendo Yo Me estoy Me estoy Llevando la guerra Y por mi seguridad Me estoy Llevando la mancha de los años Ya sé que nada Te va a ser No hay por mi seguridad Me estoy Llevando la mancha de los años Yo me estoy Llevando la mancha de los años